No me parece que se burlen de esa manera, yo te puedo ganar a ti Ah, ahorita en esta prueba? Si? En todo No, uy no Mario Pero yo apuesto el copete de tu enamorado Ah, eso vale miles de millones de dólares Y yo apuesto tu carro Eso no vale nada Oye, oye, porque no es suyo Mario, o sea, el auto de Mario Kart Contra el copete de Eric Sabater El copete no es todo, Yuyu Si que el copete no es nada No es nada Si que el copete es cualquier José Luis más No, no No, no No, no, no No, Chisira, Chisira Oye, mira, sin el copete este señor No Es cualquier cosa Oye, Eric, no aceptas Tu señora enamorada está sacando la cara por ti Si le gana Mario Kart Tienen un automóvil Un automóvil totalmente gratis Señor Schurer El pelo crece, el auto no Y la señorita Soifer está bofando el copete y es la que manda Así que hágalo lo mal señor Muy bien Oye, ¿qué pasa a mí? No vas a arraparte tú, ¿no? No vas a arraparte tú Porque es pura detención también Repita ¿Apuedes ser el copete o no, señorita? El copete del señor Copetín No, no Es un auto ¿De qué automóvil estamos de tu camioneta? Mi camioneta Gracias Así, le doy las llaves La camioneta Por un copete Yo quiero el carro La camioneta está nueva Al de carrera Al de carrera Al de carrera Porque este está viejo Ya, el carro de carrera Pero vas a cumplir, ¿le das? Si te gana a Michelle Soifer Tú le das tu auto de carrera Uy, este se ha quedado sin competencia Michelle Soifer, si tú pierdes Oye, Eric Acá entre nos Uy, te corta el pelito, crece El pelito crece Pucho Es como Luke Skywalker Sin su espada láser Oye, es un auto de carrera Contra tres mechones Es como ¿Ey crees Que Mario Hart Va a dar su carro de carrera? No, ¿tú crees que ¿Tú vas a hacer tu pelo o no? Ahí está el señor Ya acepté el pelo El carro de carrera Me duele menos que el pelo Oye Hermano No fue que tú vas a hacer pelo Tuviste que perder tres meses Bueno, ¿qué importa? Si fueron cuatro Están aportando un automóvil El automóvil de carrera Contra tu copetín ¡Au! El automóvil campeón Del campeón Bueno, de Mario Ahora Del campeón Del campeón Tampoco me di Contra Oye El pelo va a crecer en un mesecito Dos meses A parte Ese pelo ya está quemado Por la cantidad de la seda Que está metido Y por último Le pide excepciones prestadas A Michelle Soifer Y te las coletas Las colocas tú No hay ningún problema Michelle Soifer Tú eres quien me ha retado Acá a Mario Martí Y de pronto te quedaste calladita ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Mario Claro Apuesta a su carro Porque sabe que está compitiendo Con una mujer Pero si fuera Quiero competir contra él Y yo subo dos veces No puede Porque tiene una pastilla En el pie Sí Perdón Una cápsula Perdón Perdóname Algo Pero si mi amor se pela Normal Pero si mi amor se pela Es su imagen No pero Pero escúchame Pero tú no debes pelarte Es el copetito Nada más El copete Es un cambio de luz Solamente la parte de acá Para que quede todo parejito Con lo de acá Y con lo de acá Y con lo de acá Y con el pecho Es como Clark Kent Y sus gafas Ah no es nada No le puedes quitar Sí Eso que es el sello De Eric Sabatet Eso Y su cápsula Pero parece que va a saltar Parece que va a saltar Entonces tú dices que va a subir Dos veces cada cilindro No el cilindro Es tubería La tubería Ok yo te reto Vamos Ay Acepto señor Ay Acepto Ay Ay El auto de carrera No 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 Está en juego Contra el copete Sí Sí El copete Ese copete Me enamoró El señor Sabatet Sin copete Marisa Zumba Muy bien Oye miren Quieren saber Cómo va a quedar Eric Sabatet Sin el copete Es así No Sí señor Así se va a ver Mira esta O sea realmente es nada Sin el Mira esa porquería Oye bueno Vamos a dejar en claro Vamos a dejar claro Sin pelo En claro la situación Mi querido baby Dios mío Qué desgracia Va a pasar lo siguiente Mario Hart Se enfrenta a Eric Sabatet En esta prueba Lo que ha dicho Mario Hart Es que él va a subir dos meses Por la tubería No es cierto Y Eric Si completa una vez Gana Si Mario Hart gana Eric Sabatet Se rapa el copete Sí Sí Copo Copo Así es Copo Ahora Si Mario Hart pierde O sea si Eric Sabatet gana Mario Hart Le da el auto De carrera Con el que campeonó Con el que campeonó Al señor Eric Sabatet Es como el campeonó En la play de los pavos Solamente voy a decir algo Si el reto es válido Solamente quiero los papeles Del carro La llave Y exactamente Comenzar el carro Dios mío No quiero que me lo maquillen Me lo quiten el motor Ni nada Así es Hay que cumplir Como caballeros Mario Hart Estamos hablando de la auto Nada que un modelo Chiquitito No mira que estás empezando Con este nervioso Mi querido ¿Qué más? Para que quede Para que conste Para que quede esto registrado Quiero que repita Lo que le está postando El señor Eric Sabatet Eric Sabatet Colóquese acá al costado Vamos a escuchar Palabras directamente De la boca Del señor Mario Hart Escúchame Pero el copete Es a nivel de los pelos Que tienes del costado Del costadito Todo al costado Rapadeo, chiquito Va a tener que hacer Su maquinita Igual que el del costado Exacto ¿Qué diga que sí o no? ¿Usted qué ofrece, señor? Bueno, haga la apuesta tal cual ¿Pasa que voy a subir Seis veces? No, 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 no No, 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 no A ver, un ratito Los papeles Que certifican Porque el copete De Eric Sabatet Está asegurado A nivel internacional Sí Así como las nalgas De Sandra Bullock Sí, sí, sí Y Jennifer López Esos papeles Tienen que estar sobre la mesa Al igual Que la carcocha de Mario Hart Así es, así es Tú hiciste la propuesta Eric Sabatet la aceptó Y acá, ahorita Se va a ver quién gana Si usted gana, Mario Hart Eric Sabatet Se rapa el competín Y se queda pelo chiquito Si usted pierde Uno Eric Sabatet Se queda con su automóvil De carrera Con el que campeón Y me indican Que la reina madre Para hacer más interesante La apuesta Está proponiendo ella Donar su forro De yute No Para el asiento Forro de yute No, no, no Su forro Su calzón Su calzón De yute Para el ganador No te puedo creer No, no puede donarlo Porque tiene uno Ay, ay, no Porque así me... Estos son los papeles de garantía Del copete Que estaba bien cuidado Ay, ya Con su tratamiento Todo Y certifica realmente A ver Efectivamente Señor Eric Señor Heriberto Si Señor Heriberto Tratamiento oro fluido Tratamiento oro fluido Tratamiento para el Pilar Cuatro, cinco años De tratamiento Laca, spray Gel, cera Y producto Que hace posible Que el señor Eric Sabatet Pueda desfilar En las mejores pasarelas Costo Costo del tratamiento Tres soles cincuenta Eso quiere decir Que sí Efectivamente Aquí está el certificado Del competín De Eric Sabater Y acá tengo los papeles Sí El automóvil A ver El señor Mario Hart Por favor Que certifica que este es el automóvil Con el que campeonó Ajá Vamos a ver Leal Ah, no, perdón Porque el campeonó En la playa de los pavos Ah, no No, ese es otro No, ese es otro Dame otro Muy bien Mario Hart Eric Sabater Vamos entonces A sus posiciones Si alguien arruga Pulgarmente hablando Si alguien te puede decir Que lo quito Ustedes ganan Sus propias conclusiones Este es un reto de caballeros El valor de un copetín Hacia una trigo vela Cuando quiera Mr. Fitz Algo tiene que decir ¿Qué pasa? Hoy hay alguien que se está haciendo En serio O sea, que entregue el carro Perfectamente Como estaba en la competencia Desde hoy quiero la llave De la camioneta de Mario Hart Muy bien Primero tiene que ganar, señor Muy bien Vamos a ver entonces Suspenso Absoluto 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 A ver, apostamos Algo Este es el reto del año El reto Esto es lo único Que va a dejar bien Claro Es que Eric No tiene ninguna lesión Muy bien Muy bien El reto del año Ni una qué Ni una lesión O Eric Sabater Se queda sin pelo O Mario Hart Se queda Sin su automóvil De carrera Una cosa Va a subir dos veces Pero es un solo banderín Mario Sí Va a subir dos veces Pero es un solo banderín Me muero muerto Yo no apuesto así nomás Y su copetín Que es todo No, no es todo Mr. Pete Vamos entonces Mario Hart El hombre sin frenos Ha puesto en juego Pero después de la pausa Mr. Pete Ya venimos No se muevan Porque el combate Es Bacán Mario Hart Se puede quedar Sin su automóvil De carrera Eric Sabater Sin su peluchín Me muero Y ahora Pronto Eric Sabater Con peluquín Ahí está Pequichén Soy Dios santo Se va a quedar Peladito La reina madre Quiere apostar Su carreta Ay Dios mío Lo que se ha vivido En el corte Porque la verdad Que esta apuesta Gracias Mi querido Pipi Lo que ustedes Estaban esperado Este es el El reto Del año Es muy sencillo No Mario Hart Se enfrenta Eric Sabater Si Mario gana Eric Sabater Se rapa el copetín Si Mario pierde Eric Sabater Se queda con el automóvil De carrera De Mario Hart La dificultad O la diferencia Va a ser que Mario Hart Tendrá que Subir por esta tubería Agarrar Tocar Bajar Volver a subir Agarrar el banderín Pasar Por acá Subir La tubería Colocar el banderín Bajar Volver a subir Tocar la parte superior Bajar Y tocar la campana En el caso de Eric Pasa y toca la campana Ok, gracias Mientras que Eric Sabater Sube Agarrar el banderín Pasa Sube Coloca el banderín Baja y toca la campana Una sola vez para Eric Dos veces para Mario Hart Mucha suerte Señor Mario Hart Mucha suerte El señor Eric Sabater Entre poco va a ser Heriberto Benítez Muy bien Todo listo entonces Para que Me muero Me muero El auto Banador Muy bien Del hombre sin frenos Dios santo Se ponga en juego Pero también se va a poner en juego El copetín El copetín Del bombón Acaso lo más valioso Que tiene el bombón Eso y mi chesófer Por supuesto que sí El bombón Todo listo Entonces el copetín va a ser un En posición inicial Y este duelo Se va a iniciar en Un, dos, tres, dos, uno Combate No 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 Se le queda el carro No Qué nervios Mario Hart Mario Hart Se queda sin auto Odix a bater Se queda sin cómete Y ahora Por eso el presentero Sin auto No 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 Tiene que colocarlo El baterí Vamos Lo hace o no lo hace Y ahora va a una Y ahora va a Mario Y ahora va a Mario Y ahora va a su penita No Va a Mario No 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 tiene que tocar Nada más Me muero Señor La verdad que ha sido La verdad que yo lo vi por momentos Lo vi que Mario Hart Ya estaba perdiendo el carro Se ríe el automóvil Yo me puse nervioso por los dos En verdad Pero más por Mario Hart Porque el pelo crece En el caso de algunos ¿No? Bueno El El auto El El auto ¿No? Mario Hart Eric por favor colócate aquí al centro Lamentable Pero es así Los dos Dieron su palabra Por favor Mario Se comprometieron Se que está agotado Le pueden dar agüita por favor Para ambos Este Y un calmante para Eric Porque la verdad que lo que le viene Más adelante Es perder el competín El sello Es como quitarle la S de Superman Claro Es tal cual Mario Hart Por poco De verdad Nosotros Ya estábamos viendo A Eric La más Terentro automóvil La más afectada es Michelle Soy Michelle A partir de mañana Tendremos a los gemelos Benítez Porra Señores ¿Ah sí? Eh Michelle Tú te enamoraste del competir Y el día de mañana Eric Sabater Va a pasar a ser un ser humano común Y corriente Mira En realidad Me molesta mucho Que él haya aceptado ese reto Cuando no sea el su 100% ¿Ok? El que la retó fui yo La que debió competir fui yo A mí no me importa lo que el resto diga Que por qué Eric no compite Me interesa nada Así de claro Pero a mí me importan otras cosas Que él esté bien Y si yo estoy en la capacidad de hacerlo Yo lo hago Pero no Quiso hacerlo él Porque dijo que bueno Él es un caballero y cumple su palabra Pero de todas maneras A mí me da solera Porque yo utilizo mucho la lógica Y para mí Mario compitió con una persona Que no está su 100% Pero ¿qué? Él se va a cortar el cabello normal El cabello crece finalmente Eso no va a cambiar lo que tú sientes Pero de ninguna manera No Eso son tonterías Mario Farquero tiene que decir algo Mario Dios mío Michi Estuve Cinco minutos con la mano tirada Nada No un Michi Ni un Michi Estuve cinco minutos con la mano tirada Para acostarte a ti Yo te reté a ti Te reté yo a ti Y no me diste la mano Pero rétame algo Yo me corto el cabello ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Ya vamos ¿Por qué tienes que hacer? Vamos ¿Por qué tienes que hacer? Vamos Si te cortas el cabello tú también Vamos Lo hago Vamos Pero yo solo subo A ver un ratito Un ratito Un ratito Ahí Michelle Soifel Por favor Que usted se corte el pelo Es gravísimo Ahora Yo te reté Simplemente te reté yo No lo hiciste No lo hizo él Si tú Pidiste ¿Por qué no pudo? Tú pediste Yo no pedí nada Tú pediste El copete de Eric ¿Por qué no pediste otra cosa? Ya te puso un ratito ¿Lo otro también se le puede cortar? No Michelle pero si quieres Te vas a cortar el cabello de barato No tengo ningún problema Porque yo como dama También compro mi palabra No, no, no Me estoy acordando que Tu cabello no tienes Un poco de extensión Eso es mentira No, sí tengo Sí tengo Sí tengo, de verdad Sí tiene, sí tiene Y muy lindo Y muy lindo que ya quisiera quedar tú así Me gustaría escuchar a Eric Sabater Está deprimidísimo ¿Qué tiene que decir? Frente a todo A toda esta situación Eric Sabater No, simplemente una apuesta A ver si se gana Si se pierde No, perfecto Como caballero Muy bien me parece Aparte lo que me sorprendió Y me dio mucho gusto también Que fue iniciativa también De Eric Sabater De alguna manera Dijo Ok, yo acepto el reto Estuvo así De quedarse con el automóvil Con el automóvil de carrera De Mario Hart Estuvo así De quedarse con Y así le va a quedar el pelo Ahora porque tendría que Cortar el pelo chiquitito También Eric Sabater Ahora lo que queda claro Es que en una situación Como esta El pelo crece Finalmente creo que hay tratamientos Para que te crezca Mucho más rápido Y si quieres saber Cómo hacer para que algo Te crezca rápido Pregúntale al jefe Si el jefe sabe de eso Una cosa Mario Hart La persona que te retó fui yo Y yo te gano A ti No le cortan el pelo a Eric A ver A ver Pero bueno He subido 10 veces La verdad He subido 10 veces Lo hacemos mañana Tranquilo Lo hacemos mañana Si yo te gano No le cortan el pelo Si yo te gano Me lo corto yo No tienes pelo En verdad Fuera de broma Me lo corto yo Me lo corto yo No ¿Tú me has visto caso pelada Hombre? Bueno Espero que no te hayan visto pelada Tampoco Porque No A ver Bueno ¿Qué va a pasar entonces? ¿En qué vamos a quedar detrás de Dios? Hasta donde yo entiendo Pero el drama Escúchame Chuchu El drama es por un poquito de pelo Yo no entiendo Ahora En el pelo que eres Eric Sabater Mario Hart Se ha podido quedar sin automóvil En todo caso Es una apuesta que hicieron ellos dos Y creo que parece bien Que como dos caballeros Están cumpliendo ¿Cómo que no? Lo hicimos los dos No lo hicieron ellos Por eso te digo Si yo te gano a ti Le salvo su copete Oye pero de manera espontánea Eric Sabater dijo Ok yo acepto Es que también sintió Que estaba confiado Con la ventaja Que se le estaba dando Obviamente de subir Dos veces la tubería Y ya estuvo vacía Tal vez sintió Obviamente que no podía ser Empeado con todo respeto Dime En ningún momento Sentí que tenía Toda la confianza Que iba a ganar Simplemente Yo de hecho Tal vez sintió la confianza Yo sé Y la producción lo sabe Yo noté un 100% Ahora mismo Tengo una lesión Yenguis en el pie Una cápsula No puedo aguantar el pie Por eso no podía aguantarme Igualmente mi hombro Tengo mucha inseguridad Está mucho mejor Pero Nada Se pierde Y voy a pagar Excelente palabra de caballero Se respeta mucho Y se acabó Listo Bueno que pasa Pero perdón La palabra de un caballero Está en juego Y el señor Eric Sabater Está cumpliendo con lo que dijo A pesar de que sabía Que tranquilamente Lo iba a perder Pero él continuó Aceptó el reto Y obviamente Tiene que pagar Claro Por supuesto Y no va a dejar de ser caballero Si yo le gano Aún no Que también es caballero Creo yo Y acepta su reto Ahora Michelle Tú pelona Podemos apostar lo que quieras Pero esta apuesta Ya la gané Esta apuesta Ya no se puede revertir Por si acaso te recuerdo Que tú también vas a quedar Y bien calvo Ojo Y a mí me ves llorando así La verdad O sea Mañana en vivo Lo que pasa es que yo te hice la apuesta a ti Que es distinto Ahora dejemos sentir algo Mañana en vivo Se rapa el pelo El señor Mario Hart Y también Eric Sabater Y Mr. Pete Y bueno Mr. Pete Va a recolitar los pelitos Que queden de ellos Para pegárselos a mí Y la parecita Aparte Si no te das cuenta Yo también me está dejando mi copete Y mira Me lo van a reparar ahora Ahora déjeme decirte que Siendo totalmente honestos Si lo rapas a Eric Sabater Yo no creo que pase mucho Si lo rapas a Mario Hart Madrecita Una rata pelada va a aparecer Va a aparecer un perro peruano No, no, no Ahora Bueno Al margen de todo Al margen de todo esto El día de mañana hay sentencia Es un día de sentencia Este Yo quisiera ser víctima ganado El día de hoy también Porque mañana Si se ha producido un empate La cosa va a estar mucho más complicada El día de mañana Se lo digo señor Diga Tiene que ser mayor Ahora sí Por favor Hoy gana La nación Roja La nación roja La nación roja El valor de un copete Eso quiere decir que el día de mañana Lucharán hasta el último segundo Porque el equipo ganador La nación ganadora Podrá elegir a los sentenciados De la nación perdedora Está deprimido Está deprimido también puede Ahora Hay que hablar ensayun El día de mañana es día de sentencia ¿Qué va a pasar? Hasta el momento El día de hoy La nación roja Ha ganado 300 puntos El día de ayer La nación verde ganó 300 puntos Quiere decir que están empatados Es decir El día de mañana Es un día importantísimo El día de mañana Se definen muchas cosas No solamente el hecho De que tanto Mario Hart Como Eric Sabater Se van a arrapar Sino que tal vez La posibilidad De que uno O una de esas naciones Ya tengan sus primeros sentenciados Ya tengan sus primeros sentenciados La pregunta es A través de Twitter Aquí en combate Aquí en combate Mañana porque combate Es El valor de un copete Señores Noticia de último minuto Dígame, dígame Mañana el señor Carlos Cacho recorde el competín Que alguien que se mantiene en vivo Me muero Ay, ay, ay Me muero muerto Dios mío Hasta mañana